... ... Me interesaría que el ayuntamiento se aplicara... ...porque hace muchos años que tenemos el problema... ...y lo único que se está haciendo es lo que acaba de ocurrir aquí ahora... ...que tenemos aquí detrás... ...que hay una serie de personas que han tenido un accidente... ...no ha pasado nada a nivel personal, gracias a Dios... ...pero lo único que están haciendo ahora es limpiar el solar... ...y lo que ha ocurrido es que la gente que está viviendo aquí... ...pues se va a ir a buscar otro sitio... ...por tanto es trasladar el problema a otra parte de Barcelona... ...no es solucionar, o no es buscar soluciones... ...al final lo que queremos es eso, dignificar la vida de las personas... ...no tenemos un censo, porque eso es lo que tiene que hacer el ayuntamiento... ...es lo que estamos pidiendo... ...pero sí que, como existe una xerxa de soporte a los ayuntamientos... ...que es propiamente vecinal, prácticamente la mayoría... ...en el que los propios vecinos aportan una cantidad de dinero... ...para ir comprando comida y tal, y se hace un reparto... ...sí que hemos visto que haya un aumento de personas en los asentamientos... ...por buscar algún tipo de trabajo, en el sentido de que... ...hay gente que ya se dedica al tema del chatarra... ...pues bueno, organizarla adecuadamente... ...y darle salir a esto, de una forma legal... ...hay gente que tiene papeles, por tanto podría hacerlo perfectamente... ...muy cruda, los agentes sociales aquí no actúan para nada... ...pero es normal que si la gente no tiene donde... ...no tiene techo y comida, intenta buscarse la vida como pueda... ...que la crisis es un poco problemática para todo el mundo... ...pero esto puede afectar a viviendas que están alrededor... ...tendría que haber un control policial un poco más distrito... ...Trobar un lloc on aquesta gente... ...pues, pugui viure en unas condiciones más dignas... ...i l'altra es, per part seva, suposo, a disposición... ...o a poder-se cambiar de vida... ...eso porta bastant de temps així... ...i fins i tot una porta amb clau, tot... ...o siga que és com si fos ja la casa seva... ...i no ho crec que se solucioni res. Gràcies.